En bursa del empresario Carlos Slim no continuará en las siguientes etapas del proceso de la compra de Banamex, informó la Bolsa Mexicana de Valores. Grupo Financiero en Bursa agradeció la invitación al proceso llevado a cabo por Citigroup Inc. por la potencial venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México y explicó que el retiro de su propuesta se realizó por mutuo acuerdo. Con esto, Grupo Financiero en Bursa se une a Banco Azteca, Santander, Banorte, las principales firmas que habían manifestado su interés por comprar al Banco Nacional de México, pero se bajaron del proceso de compra. Así, los dos postores que se mantendrían en la puja por Banamex son Grupo Mifel, propiedad del presidente actual de la Asociación de Bancos de México Daniel Becker de la mano de inversionistas internacionales y Germán Larrea de Grupo México. ¡Gracias!